Bueno, a las 20 y 10 del día viernes se toma conocimiento a través de la denuncia erradicada por el señor Antonio Loza, de 77 años, quien es parquero de la empresa Crescente. Bueno, este se encontraba realizando un trabajo en la avenida Loinas. Bueno, siendo las 12 horas deja ahí una moto guadaña con la cual él trabaja. En un galpón y a su regreso a las 14 horas constata que autores ignorados se le habrían sustraído sin ejercer violencia. En Marcos Juárez a las 21 horas un hecho de robo de un pasacase al señor Claudio Ariel Guayanes quien puso en conocimiento esta dependencia policial que dejó estacionado su vehículo Ford Fiesta en calle Alviar a la altura de número 150 y que ausente unos 5 o 10 minutos este vehículo había quedado sin la medida de seguridad. A su regreso constata que autores ignorados tras arrancar los cables le sustrajeron su estéreo marca Pioneer. Ya el día sábado en la ciudad de Marcos Juárez a las 7 y 30 horas se produjo un hecho de robo calificado. Así fue la imputación que ordenó el fiscal a un mayor quien era acompañado de un menor en razón de que estos se hallaban corriendo por calle Belgrano y 25 de Mayo. Actitud esta que llamó la atención no solo al personal policial sino a los vecinos que se desplazaban por el lugar. Esto lo hacían a mucha prisa. Estos cruzan por el lado sur por la altura del ferrocarril. Ahí se hacen de una bicicleta. El personal policial logra su detención en San Luis y Juan B. Justo, de estos dos masculinos. Siendo ahí que se determina que era, como dije anteriormente, un adulto acompañado de un menor de 15 años. Este adulto de apellido Olmos, de 20. Bueno, el que tenía entre su ropa un estéreo. A posterior y tras averiguaciones practicadas se pudo determinar que el estéreo habría sido sustraído de un reno al fuego, el cual se había ya estacionado en calle Belgrano y tras haberle roto con una piedra el vidrio al lado del acompañante, sustrajeron el pasacase. Consultada la situación a la Fiscalía de Marco Juárez, ordena la imputación de robo calificado al mayor por la participación del menor. En Marco Juárez también, bueno, se produjo una denuncia por el hurto de una cámara filmadora. Situación esta denunciada por el señor Mariano Ciurca, de 32 años, quien es empleado de la empresa comercial Tecnópolis, quien da a conocer que a las 9 horas se constituye una persona del sexo masculino, al cual él nunca había visto. Bueno, este mostró gran interés en adquirir una cámara filmadora. Bueno, estuvo viendo distintas cámaras. El empleado le estuvo mostrando y se mostró interesada por una particularmente. Le enseñó cómo era el manejo, cómo se ponían sus baterías, todo. Bueno, momentos después, en un descuido, le arrebata de las manos dicha cámara y, bueno, sale corriendo. El empleado trata de detenerlo, pero se pierde vista de esta persona por Avenida San Martín, doble en 25 de mayo y no pudo ya constatar más. Bueno, se radica denuncia la señora Ivana María Chalés, de 36 años, la que había quedado al cuidado del domicilio de su padre, situó en calle General Paz 883. Esta señora, a las 14 horas, en horario de la siesta, se dirige al domicilio de su padre, lógicamente, a controlar el mismo. Ahí se da con que la puerta del frente se encontraba entreabierta. Es solicitada por parte de ella la presencia policial. Al ingresar el personal policial constata un gran desorden. Y, bueno, es ahí que la señora, a simple vista, estima que todos los elementos electrodomésticos y muebles se encontrarían todos. No habría faltante de ellos. Bueno, va a estar a la espera de los padres a fin de que puedan ellos decir si en el lugar tenían algún otro elemento de valor que ella no haya notado la falta antes. En la localidad de Zaira comparece el señor Cristian Palacio, quien da a conocer que tiene un campo a 20 kilómetros al suroeste de la localidad de Zaira, que al llegar al mismo, contata que la vivienda existente en ese lugar, tras romper un vidrio de la morada, ingresaron y les trajeron una garrafa de 10 kilogramos, una máquina de cortar césped y un bombeador color verde. En las 19 y 30 horas, en la localidad de Zaira, un accidente de tránsito también, en el momento en que transitaba por la ruta provincial número 2, a la altura del cruce con la ruta E59, el vehículo 4K, conducido por el señor Ale Gustavo, de 30 años, oriundo de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, pisa un bache y produce el vuelco de su 4K, él venía solo en el vehículo, bueno, fue trasladado hasta el hospital local, y ahí se le contato lesiones leves. A las 20 horas, comparece aquí en la comisaría de distrito, el señor Víctor Hugo Lunas, como dije, vecino de esta localidad, dando a conocer que se encontraba en la casa de un amigo, en Santiago del Estero, a la altura del 184. Bueno, lo hacía acompañado de su hija, de nombre Saya, de 3 años, la que se encontraba jugando en la vereda. Fue ahí que, en esos momentos, un animal cánino se acerca a la niña y la muerde en una de las mejillas, produciéndole lesiones leves, fue trasladada al hospital, donde se le hicieron las curaciones. Bueno, se trata de averiguar de quién será el animal y la responsabilidad que le cabe por este hecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!